Amigos no se pasen, acabo de ver el primer trailer de Infinity War y es lo mejor que he visto en mis ojos, neta no puedo, está hermoso Vi primero a todos los actores, empezaron a llegar todos al escenario, que de repente Scarlet Witch, Vision, luego Spider-Man, luego Iron Man Todos, 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 ya se cuenta que de repente, ya pues empieza un trailer como de recopilación de todos estos años de Marvel Studios Que está festejando su décimo aniversario, ¿no? Entonces empiezan a ya sacar todo lo que ha pasado a través de los años, perdón que estoy hablando muy rápido pero estoy muy emocionado Por favor, ah spoilers en el video, spoilers porque voy a hablar del trailer Entonces haz de cuenta que ya acaba este video como de aniversario y empieza el trailer Infinity War ahí inmediatamente Haz de cuenta que los guardianes se topan con Thor en el espacio, Thor se estrella en sus parabrisas Entonces los guardianes como que lo rescatan, Mantis lo despierta y Thor empieza a decirles algo de ¿qué están haciendo aquí? Yo creo que ahí les cuenta algo de Thanos o así, pero el punto es que así se dirigen ellos ya directamente a la Tierra Y ya llegamos a la Tierra y hay escenas ahí de los Vengadores en la Tierra, vemos Scarlet Witch peleando contra alguien Que es de la Orden Negra estoy seguro porque si se ven los de la Orden Negra Pero haz de cuenta que es Scarlet Witch ya en la Tierra Y luego vemos a Spider-Man que tiene su sentido de arácnido, se le ponen los pelos así, se le paran los pelos Bueno, el punto es que está muy, muy como volteable al cielo, así súper preocupado Luego tenemos escenas de Iron Man, luego aparece con Doctor Strange Luego llegan los guardianes a la Tierra y luego llega Thanos también Y tiene como que se te transportó como con humo, no sé, pero aparece ahí, aparece solo pero Este, está como la Tierra, está como destruida Y vemos ahí a Doctor Strange que hace como magia Y hace que Star-Lord vaya como brincando entre como magia de Doctor Strange Súper equipo Luego vemos escenas de todos peleando contra todos Aparece Wakanda, aparecen Pantera Negra al frente de los wakandianos Vemos a Black Widow, Rubia Vemos a... ¿Qué más? Esperen, es que es demasiado Luego vemos a Thanos con el guantelete Tiene dos gemas del infinito Los colores, me acuerdo, creo que era azul y rosa Y luego, ¿qué más ocurre? Tenemos también... ¡Ay, qué estrés! El sueldo del invierno aparece, aparece Falcon Aparece Nebula Esta Gamora está llorando, llorando así En la colección, en la colección del coleccionista Vaya, todo está destruido Yo creo que Thanos ya se llevó la de esa La gemel infinito Luego vemos a Loki Loki está en Asgard Destruyó todo Y aparece con el Tesseract Yo creo que él se lo va a dar a Thanos ¿Qué más? Eso es lo que me está acordando ahorita Es que no puedo decirles todo ¡Ah, sí! Vi a Spiderman Tiene su Iron Spider O sea, el traje de Iron Spider que vimos al final de Homecoming Lo tiene puesto y está peleando Todos están peleando en Nueva York Y está, neta, todo destruido Thanos se ve súper imponente El CGI está increíble Es la cara de Josh Brolin Pero ahora sí, súper intimidante Y le pega a Iron Man en la cara Y lo noquea Y luego aparece también Capitán América Pero él es el que menos aparece Interesante, por cierto No sé por qué aparece tan poquito Pero aparece muy poco ¡Ah, neta, no puedo! Esta es mi primera impresión Literal, voy saliendo Lo acaban de pasar ahí Ahorita todos los actores están regados por la convención Iré a buscarlos Así, tengo una firma ahorita de Infinity War No se sabe quién vaya a firmarme Pero espero sea Tom Holland, Doctor Strange A quien engaño El que sea estaré feliz Ah, bueno Tenía que compartirles esto Perdón por hablar tan rápido Pero neta es demasiado emocionante Igual se me pasó en algunos detalles Pero en general Es eso Es eso Avengers Infinity War Ya se estrena el próximo año Y esto está de locos